Bueno, nos encontramos nuevamente con el diálogo de la pandemia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a todes. Y bueno, una vez más, la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda, en estos cinco aniversarios, en este quinto aniversario, tienen el placer de poder dialogar con alguien muy especial, muy querido, el profesor Xavier Arrizabala Montoro, que es español, y es miembro de la Red también, es profesor del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, podría ser más corto el nombre, pero es así, que trabaja desde enero de 1990, primero como becario en su formación, luego en 1993 como profesor, como ayudante, como asociado y finalmente como titular desde el año 2001. Es doctor en Economía, licenciado en Economía y licenciado en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, así como posgraduado en Planificación, Políticas Públicas y Desarrollo Internacional y el pesanteado de Chile. Ha publicado libros y artículos acerca del capitalismo y la economía mundial, el imperialismo, las políticas de ajusto del Fondo Monetario Internacional, las economías latinoamericanas y especialmente la chilena, así como la Unión Europea y el euro. O sea, te damos la bienvenida, Javier, y ya te, del comienzo ya te mando una primera pregunta, porque sé que tenés muchas actividades hoy. En estos días estás por lanzar una segunda edición del libro Milagro Quimera, la economía chilena durante la dictadura, y para empezar te digo, ¿qué relación tiene eso, el caso chileno con el caso español, y por qué lo lanzás ahora? Bueno, primero de todo, muchas gracias Ramiro, un placer estar con ustedes. También quiero mandar un saludo fraternal a quienes nos vayan a escuchar y ver, y señalar además la importancia de la red, la importancia del lugar que ocupa la lucha contra la deuda, la deuda externa, la deuda a la que a veces le quitamos la X para señalar su carácter crónico, como mecanismo de extracción de recursos, que se concatena con todos los elementos importantes, con las privatizaciones, con la precarización laboral, y desde luego que con la democracia y la soberanía. Hacéis una tarea muy valiosa y merece ser reconocida. En relación con la pregunta, bueno, el por qué ahora, es curioso, hay una pequeña intrahistoria, que no voy a contar solamente resumo, había la idea de que en el vigésimo quinto aniversario que cumple justo 2020 de la publicación inicial, poder hacer un balance de en qué medida todo aquello que se planteaba en el libro que fue publicado en el año 95 tenía vigencia hoy día, ¿no? Además coincide con el 30 aniversario de la finalización formal de la dictadura. Y en esas estábamos cuando de repente aquello que estaba contenido en el libro, en el epílogo, y no por ninguna dote adivinatoria por mi parte, sino por la constatación de que la devastación social que había provocado la dictadura y que claramente ya cuando apenas se llevaban cinco años de esa transición inacabable, se verificaba su continuidad, era evidente que más pronto o más tarde aquello estallaría, era insostenible la situación. Casi resultaría más llamativo preguntarnos acerca de por qué se ha podido contener tanto tiempo la exclusividad que no al contrario. Digamos que, y antes de entrar en las comparaciones con el caso español, digamos a Ramiro y nuestros oyentes, que lo más interesante desde mi punto de vista tiene que ver con que a la hora de encarar la problemática social que vivimos, podríamos, por así decirlo, ordenar la exposición en torno a tres elementos sucesivamente. Primero el diagnóstico, o mejor, primero la constatación empírica de la magnitud de los problemas, después una interpretación, una explicación acerca de sus causas y finalmente, claro que sí, una perspectiva propositiva acerca, en definitiva, de qué hacer. Y en ese sentido, yo comencé mi actividad investigadora hace ya mucho tiempo, en el marco del doctorado, tuve la posibilidad además de estudiar en Chile también un máster, fundamentalmente identificando cómo el caso chileno se ponía como referente, como ejemplo a imitar, toda esta retórica del milagro chileno, expresión que por cierto acuñó Milton Friedman, un tipo cuya catadura moral es claramente identificable a la luz de su colaboración directa con la dictadura pinochetista. Y esto es extensible para Hayek, es extensible para Tulloch, es extensible para Harberger, en definitiva, para todos estos teóricos liberales que se presentan como asépticos, se presentan como apolíticos, pero insisto, cuya catadura moral queda perfectamente identificada en la colaboración directa con un régimen tan execrable como la dictadura pinochetista. Esta retórica del ejemplo a imitar, de su carácter supuestamente milagroso, ahí me llevó a intentar entender efectivamente qué había ocurrido ahí o por mejor decir, qué seguía ocurriendo. Y se puede resumir de una manera, yo creo, muy sintética y enseguida establezco el lazo con el caso no solo español, sino también con otros casos. El contenido, más allá de toda la retórica, etcétera, tiene que ver simplemente con algo que yo creo que se resume muy bien entendiendo que, como en otros ámbitos, las apariencias pueden engañar y, en este caso, la secuencia cronológica que sigue al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, la dictadura que formalmente dura 16 años y medio, aunque sigue en gran medida por otros medios y golpe de Estado, dictadura y esa política económica devastadora, en realidad esa secuencia cronológica, digo, es engañosa porque no es que el golpe de Estado dé lugar a esta dictadura como podría haber dado lugar a otro régimen o que la dictadura aplique esta política económica como podría haber aplicado otra. El elemento clave aquí tiene que ver más bien con dar la vuelta a la secuencia. Para aplicar la política económica que exigen las clases dominantes en Chile, en particular la oligarquía terrateniente, la semiburguesía industrial, tuteladas ambas por el imperialismo estadounidense, para aplicar esa política se necesita un régimen dictatorial al que se impone a través del golpe de Estado. Y hay un hecho muy interesante, a veces en aspectos que pueden parecer anecdóticos encontramos claves explicativas profundas. 18 años antes ya, desde 18 años antes hay un programa, un convenio de colaboración entre la Universidad de Chicago, aquella que da lugar a la expresión Chicago Boys y la Universidad Católica de Chile. ¿Un convenio con qué contenido? El envío de estudiantes de economía chilenos a formarse a Chicago. ¿A formarse en qué? En la aplicación de la política que se quiere aplicar, que de hecho ya había sido planteada como propuesta económica en 1970, por parte del Partido Nacional, digamos la derecha más pura, si se quiere decir así, en Chile. Se conoce coloquialmente con el término el ladrillo, bases económicas para la nueva política económica y detalla lo que efectivamente luego se va a aplicar, aplicación para la que se requiere la dictadura. Y su contenido, el contenido de esa política se puede resumir de una forma que a su vez reafirma la necesidad de la dictadura. Se trata de remover todos los obstáculos, es decir, todas las conquistas obreras y democráticas para poder aumentar exponencialmente el grado de explotación de la clase trabajadora en Chile y para proceder a un saqueo prácticamente ilimitado de sus recursos naturales. A mi modo de ver, la importancia del caso chilenos tiene que ver, en primer lugar, con su carácter precursor, porque no deja de ser lo que luego se va a sistematizar en otros países y no solo latinoamericanos. En realidad es precursor en gran medida porque lo que muchas veces se define con la palabra laboratorio, condiciones de laboratorio, en el sentido de la capacidad de imponer, literalmente, manu militari, esas políticas ausentes, mecanismos, digamos, de contrapeso, parlamento, sindicatos, prensa más o menos libre, sin ninguna idealización, en todo caso, en alguna medida, contrapesos. ¿Cuál es el lazo con el caso español? E insisto que también con otros. Hay un elemento, nosotros, bueno, yo parto del método marxista que escapa, pese a lo que muchas veces se dice, de todo economicismo. La noción misma de economía política, que esa y no otra, era la forma en la que se definía históricamente el análisis, que hoy diríamos económico, riguroso y que hoy se conoce como economía, como economics, en lugar de political economy, en inglés, lo cual tiene que ver con el interés por parte de las clases dominantes en, amputando ese calificativo política, en la expresión economía política, pretender la ilusión de una economía técnica, descontaminada de la, valga la redundancia, de la contaminación inevitable, que significa la existencia de intereses opuestos. No en vano, es precisamente en Chile, donde directamente la dictadura destruye los estudios de economía universitarios, siendo así que hoy no existe la licenciatura de economía, sino un engendro llamado ingeniería comercial, lo cual da perfecta idea de lo que significa la entronización, no ya del análisis económico burgués, sino del peor análisis económico burgués, el neoclásico, como la perspectiva dominante en el medio político, en nuestras facultades, en gran medida, que se puede resumir simplemente en que no miran para asegurarse de no ver, para asegurarse de no mirar. La primera, el primer factor explicativo acerca de la potencia del marxismo tiene que ver precisamente con que nosotros, los explotados, no tenemos nada que perder conociendo las causas profundas de nuestros problemas, sino todo lo contrario. A su vez, lo contrario de las clases dominantes que tienen mucho que perder con conocer dichas causas. Por tanto, más allá de la economía, es imprescindible entender la conexión entre los aspectos económicos y los aspectos políticos institucionales. Si, señalaba yo, la dictadura se impone para eso, y aunque no sea este el momento de discutirlo, sí quiero consignar que hay un aspecto muy importante en cuanto a por qué triunfó la dictadura, que tiene que ver, esencialmente, con que Chile había una revolución en curso, que fue derrotada con el propio golpe, y esa derrota no fue resultado de la ausencia de voluntad emancipadora de las grandes mayorías, sino que tiene que ver con el lugar, objetivamente, contrarrevolucionario que adoptaron las direcciones de organizaciones como el Partido Socialista o, muy especialmente, el Partido Comunista, atendiendo a las directrices de Moscú. ¿Cuál es el elemento en común con el caso español? Como en Chile, en España la dictadura nunca fue derrotada. De hecho, el propio marco institucional, en el que ustedes seguramente escuchen y lean a menudo informaciones, y seguramente pensarán que incluso pareciera más propio del periodo medieval la existencia de una monarquía, en torno a la cual cada día conocemos informaciones del grado de corrupción, del atrocinio, etc. Y aquí sí que podemos decir en rigor que tiene un contenido genético porque siempre ha sido así. Digamos que, un dato, un dato, el dictador aquí muere, o se declara que muere el día 20 de noviembre de 1975. El jefe de Estado que le sustituye, el rey Borbón, asume la corona, asume la jefatura del Estado el 22 de noviembre de 1975, apenas dos días después. Incluso simbólicamente… Estamos hablando de la muerte de Franco, ¿verdad? Exacto. Buen apunte porque no lo había dicho. Es decir, apenas 48 horas después. ¿Qué forma toma esto en Chile? En Chile toma la forma de que incluso quien se elige para encabezar el primer gobierno, la presidencia del país, de la república, tras la finalización formal de la dictadura el 11 de marzo de 1990, es Patricio Elwin, que dentro de la democracia cristiana encabeza el sector más ligado al origen de la misma, que es la falange nacional, que se había constituido en 1933, después de un viaje de algunos dirigentes chilenos por Europa donde se habían entrevistado con Mussolini en Italia o con Primo de Rivera en España. Patricio Elwin, que dentro de la democracia cristiana era quienes en el año 73, 72-73, clamaban por un golpe de Estado. Esta idea de continuidad se expresa también en Brasil. Conocimos en Brasil, con el golpe de Estado de agosto del 16, golpe por más que fuera incruento, cómo se hacía desde una institución del Estado, del poder judiciario, del poder judicial. ¿Por qué? Porque el poder judicial brasileiro no había sido modificado en absoluto respecto a su conformación durante la dictadura. Lo mismo pasa hoy día en España. Ha habido últimamente algunas sentencias particularmente escandalosas, incluso en relación con fenómenos terribles como violaciones grupales, etc. Y muchas veces se dice de forma retórica cómo puede haber todavía sentencias franquistas. La respuesta es sencilla. Hay todavía respuestas franquistas porque la institucionalidad es heredera directa. No hubo ningún elemento de ruptura democrática. Y lo digo conectando esos aspectos institucionales con la política económica. Porque la primera tarea tiene que ver con la contención de toda perspectiva, digamos, de que las conquistas obreras y democráticas pudieran superar un nivel, que a mí me gusta formularlo. Marx lo expresa con mucha claridad, por ejemplo, en el capítulo 23 del libro primero. Y a mí me gusta expresarlo con un término que creo que es muy didáctico, que es el de salario máximo. ¿Qué es el salario máximo? No es ninguna regulación, no es una norma. Es el salario por encima del cual acontecen cosas. Y las cosas que acontecen cuando el salario supera cierto nivel es que la rentabilidad se puede ver comprometida, revelándose el carácter inevitablemente conflictivo opuesto de los intereses de las mayorías que viven, que vivimos de nuestro trabajo y los intereses de la minoría que vive de nuestro trabajo también. Y en ese sentido, me parece que es muy interesante la fórmula en la que planteas, la forma en la que planteas la pregunta, Ramiro, porque tiene que ver, y quizá me he extendido mucho disculpas, con tratar de hacer una explicación rigurosa que nunca podrá ser completada únicamente considerando los aspectos económicos y no porque los menospreciamos, sino porque hay que completar la dinámica de reproducción social integrando aspectos no económicos. Cierro con una pequeña reflexión teórica, porque estoy seguro de que quienes nos escuchan, o sea, por supuesto que tienen más que de sobra capacidad para comprenderla y me parece que la teoría nunca está de más. Me parece muy importante tener clara la comprensión de la dinámica social y el lugar que ocupa el factor económico y se puede explicar de una forma muy gráfica. En 1859 Marx plantea en torno, digamos, a cinco palabras, un fundamento, el ser determina la conciencia, la importancia de la base material, la importancia de lo que coloquialmente llamamos el factor económico. Pero en 1891 Engels, en una cartita muy breve, apenas una cara, se encuentra fácilmente, carta a blog, explica cómo eso pudo ser malinterpretado. ¿Y esto por qué? Engels explica que entonces ellos estaban discutiendo con los filósofos idealistas alemanes, filósofos idealistas que pretendían lo que de forma coloquial podemos decir que todo puede ser manejado a discreción, todo puede ser decretado, no hay límites, digamos, ¿no? Y Marx y Engels les decían, sí que hay límites, la lógica que rige la base económica, hoy diríamos las leyes de la acumulación capitalista. Pero seguía Engels, treinta y tantos años después, explicando, quizá por discutir contra ellos pusimos tanto énfasis en la importancia de lo económico que eso fue malinterpretado. Nosotros, dice Engels, Marx y yo, solamente dijimos que el factor económico es determinante, sí, pero solo en última instancia. Y es verdad que en torno a esa formulación se ha hecho mucho abuso. Por eso, agradezco mucho la pregunta, Ramiro, para integrar con esa comparación la situación de Chile, en el sentido que decía, precursor, del acaso precursor de la aplicación de estas políticas, ligado ese carácter precursor a la institucionalidad dictatorial que lo hace posible, con otros casos, mencionaba el español, mencionaba el brasileño, donde también se da la premisa de una dictadura no derrotada, ni siquiera parcialmente, y que por tanto mantiene la conformación de un Estado heredero directo. Sería distinto, por ejemplo, el caso argentino, donde sí hay una derrota, incluso en parte autoderrota, aunque sea parcial, y sería, claro, muy distinto el caso portugués. En Portugal la dictadura es derrotada, pero es derrotada revolucionariamente. Por eso hoy día en Portugal hay un Estado burgués, es cierto, y un Estado burgués sometido al dictado de la Unión Europea, vale decir, del Fondo Monetario Internacional. Pero en el análisis social todo cuenta, y es un Estado burgués que no es heredero de la dictadura, y eso implica ciertas distinciones que también cuentan. En definitiva, para concluir, cuando me preguntabas por qué ahora esta reedición, primero había una cosa casi folclórica, el 25 aniversario, la realidad se anticipa y el 18 de octubre en Chile está ya un fortísimo movimiento que a pesar de una represión verdaderamente criminal, con muertos, desaparecidos, denuncias masivas de violaciones, de torturas, muchísima gente, cientos y cientos que pierden ojos porque directamente las Fuerzas Armadas y los pacos, los calabineros, disparan intencionadamente a este fin, a pesar de eso se mueve. Y de hecho es muy gráfica también la situación en Chile, desde el punto de vista del contexto mundial, en cuanto a lo que significa el año 2019, es verdad que un poco opacado por la magnitud, la vorágine de la pandemia, que tiene que ver con lo que si simplemente mencionamos los casos de Argelia, de Líbano, de Irak, de Hong Kong, de Francia, de Chile, de Ecuador, etc., revela que frente a toda pretensión contraria de quienes nos dicen que la sociedad se derechiza y que por tanto deben quedarse tranquilos en sus escaños, qué pena la sociedad se ha derechizado, en realidad se trataría para ellos de la pretensión de una profecía autocumplida para seguir no haciendo nada o no haciendo nada bueno. La voluntad de resistencia de la población está fuera de toda discusión y la lucha contra la deuda, contra el pago de la deuda, lo ejemplifica perfectamente. Bien, muy claro el mensaje, Javier. La segunda pregunta que te quería hacer refiere a dos cuestiones, yo tomando el caso chileno que tú estabas comentando, a esas políticas de ladrillo implementadas, digamos, como ese laboratorio del neoliberalismo en Chile, que posteriormente pasa a Inglaterra, en eso fue en el 73, en el 79, Inglaterra, con Margaret Thatcher, en el 80, Reagan, en Estados Unidos, pero también lo quería referenciar con, tú hablaste del salario máximo de Marx, con un concepto que está hoy muy en boga, que es la renta básica universal, como que salimos a través de la renta básica universal, salimos como alternativas a un capitalismo bueno, a un capitalismo con rostro más humano, a un capitalismo definido por Stiglitz como capitalismo progresivo, o incluso algunas políticas como la que propone el Papa Francisco, de alternativas dentro del capitalismo. Lo quiero relacionar a eso, quiero saber tu opinión, porque vos, en otro de tus libros, que es el Capitalismo y Economía Mundial, es un libro de 720 páginas, o sea, pudiste analizar, gran parte basado en tu experiencia en la teoría y en la praxis, varias de estas conclusiones, o varios de estos análisis. Entonces yo te pregunto, todo eso del 73 hasta el 2020, ¿cómo lo interpretás? ¿Qué conclusiones puedes extraer? ¿Y qué conclusiones nos puedes comentar para empezar a caminar? Uf, muchas cosas y muy interesantes, muy interesantes. Primero una precisión, se llamaba el ladrillo precisamente por el rosor del documento, lo digo porque acá se habla mucho de la economía del ladrillo, asociándola a ese lugar subordinado del Estado español en la Unión Europea, en la hoy llamada, muy mal llamada porque ni Unión ni Europea, que tiene que ver con el peaje por el cual se incorpora España y Portugal en 1986 a la entonces Comunidad Económica Europea. Esta idea del turismo, la construcción y toda la vulnerabilidad asociada a ella. Varias cuestiones. Decías, voy a hacer una pequeña precisión, que sé que es meterme en un tema muy delicado, pero creo que no tenemos nada que perder con discutir de cuestiones que efectivamente pueden ser delicadas, y mencionas varias en tu intervención, Ramiro. La primera, la cuestión del neoliberalismo. Es decir, cuando Friedman, Hayek, Harberger, Tulloch, lo decía antes, Friedman desde el año 75, todos ellos en el año 81, 1981, cuando la propia dictadura reconocía un desempleo abierto en Chile del 28,5%, estaban reunidos en Viña del Mar con su capítulo americano de la sociedad Montpeleguín, tratados a cuerpo de rey. Claro que hay una referencia liberal, neoliberal, pero yo quería señalar algo. Hay un riesgo. Perdón, 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 una cosa que me parece importante, aprovechando tus conocimientos sobre esta materia. Tú acabas de nombrar la sociedad Montpeleguín, que estamos hablando de los años 39, 40, en los Alpes suizos. Sería bueno que nos explicara, porque hay muchos jóvenes y muchos investigadores que recién se están acercando al tema, y sería bueno porque me parece, no sé si estoy equivocado, que es el germen de lo que se va a aplicar luego en la práctica en la escuela de Chicago y los Chicago boy chilenos. Pero digo, por favor, sería bueno, como lo acabas de nombrar, sería bueno hacer tu opinión sobre eso. Bueno, en realidad el liberalismo en el término económico es anterior y la primera referencia sería el ordoliberalismo alemán. Pero es verdad que a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en ese contexto tan singular, en el año 1947, en Bebé y en Suiza, en los Alpes suizos, como bien decías, se construyó la sociedad Montpeleguín. Y la idea precisamente es conformarse como un grupo de presión en relación con lo que se presenta desde un punto de vista, y lo voy a decir así, supuestamente teórico, toda la discusión en relación con la intervención del Estado en la economía, pero que realmente no es sino la expresión de los intereses directos del capital, o mejor, del gran capital, en cuanto a no atarse de pies y manos con toda una serie de, digámoslo así, de institucionalización, de, como decía antes, conquistas obreras y democráticas. Digamos que ellos básicamente, en lo que podríamos denominar un diálogo entre burgueses, lo que plantean es, hay que ser muy cautelosos con hacer ciertas concesiones, a ver si va a pasar a la inversa, como con el tubo dentífrico, que es fácil sacar la pasta, pero a ver quién la mete luego. En este caso, es fácil aceptar ciertos elementos de gasto público, etc., que puedan tener una funcionalidad en el corto plazo, Keynes o Kaleski, 1936 y antes incluso, pero que luego puede ser muy difícil de remover. Pero es muy buena tu pregunta, Ramiro, porque yo creo que tenemos un debate pendiente en relación con el neoliberalismo en el sentido siguiente. Si bien es cierto que estas formulaciones constituyen la coartada perfecta para presentar como decisiones supuestamente técnicas, teóricas, racionales, lo que no son sino la expresión de intereses, no ya de clase, sino de una fracción muy determinada de clase, porque, entre paréntesis, a sectores amplios de la pequeña burguesía chilena les fue muy mal con la política de la dictadura que fue posible la dictadura en parte gracias a su apoyo. Podríamos decir aquello de que Roma no paga traidores. ¿Qué ocurre? Que, un ejemplo solamente, interviene menos el Estado chileno en la economía durante la dictadura que en el periodo anterior, incluso si podemos sacarnos el periodo de la Unidad Popular tan singular, tan convulso, en primer lugar por la propia declaración de guerra económica que hace la burguesía y el imperialismo al nuevo gobierno constituido, por cierto, en el próximo mes de noviembre, hace 50 años. Entonces, ¿la clave cuál es? La clave es que no se trata de que el Estado intervenga menos, sino que se modifica radicalmente la intervención, la orientación, el contenido de esa intervención. Por eso yo llamo la atención en cuanto a la cautela que me parece deseable respecto al término neoliberalismo en el sentido siguiente. Se nos puede presentar la noción de neoliberalismo como sinónimo del capitalismo malo, abriendo, por tanto, la expectativa de que podría haber un capitalismo bueno. Bueno, precisamente, y lo has enlazado muy bien, Ramiro, precisamente, en el segundo libro que comentabas, Capitalismo y Economía Mundial, un libro muy extenso, se hace fundamentalmente la siguiente pregunta. Cada vez la distancia entre las posibilidades materiales que ha alcanzado la humanidad y su plasmación efectiva en términos de las condiciones de vida de la mayoría de la población, incluso en las economías más avanzadas, la distinción, la distancia, la diferencia entre posibilidades y la realidad de las condiciones de vida de la mayoría, cada vez es mayor. Es decir, cada vez hay menos desarrollo de las fuerzas productivas, incluso destrucción cada vez más sistemática de las fuerzas productivas. Esa es la pregunta del libro. Para responderla, claro, hace falta todo un desarrollo teórico y un desarrollo histórico que yo hago de forma muy pausada, invitando a que cualquiera, con independencia a su nivel de estudios y de lo que sea, simplemente con la voluntad de comprender, pueda leer tranquilamente para concluir en lo siguiente. No, no se trata, ese problema, el problema de los problemas, no es resultado de una determinada gestión, de una determinada política económica, sin menospreciar que una u otra puede agravar la situación, sino que es la exigencia misma del proceso de acumulación capitalista. Lo que podríamos resumir en la siguiente fórmula. Si nosotros en la ecuación, en la frase, metemos la palabra capitalismo, es evidente que estamos metiendo la palabra rentabilidad porque es su leitmotiv, su fuerza motriz, su motor. Y si metemos la palabra rentabilidad, eso quiere decir que en la ecuación ya solo podemos incluir aquellas cosas que son compatibles con la rentabilidad. Y cada vez el desarrollo histórico del capitalismo contradictorio, como explica Marx, por ejemplo, tal y como decíamos, la tendencia a la caída de la rentabilidad, etc., el carácter no solo contradictorio, sino crecientemente contradictorio del capitalismo lleva a constatar que no, que la rentabilidad hoy es incompatible, no ya con la ilusión de mejorar nuestras condiciones de vida, sino simplemente con preservar las condiciones de vida arrancadas. Frente a esto, sin embargo, todos los días escuchamos constantemente cantos de sirena, y las sirenas no existen, salvo la literatura, acerca de que podría haber ese capitalismo humano, civilizado, con rostro humano. Una de las concreciones es esta idea de la renta básica. Pero sobre esto quiero hacer una mención porque yo sé que hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras, con toda honestidad, que buscan por esa vía dar salida, digamos, rápida a un hecho real y verdaderamente dramático, que es el que hemos conocido, por ejemplo, en el marco de la pandemia, donde no es extraño que en Chile o en Ecuador o en Colombia o en Perú o en Brasil, la gente salga a la calle arriesgándose a ser contagiado porque la alternativa es el hambre directamente. En ese cuadro yo entiendo y comparto la sensibilidad acerca de que hay que resolver y de manera inmediata esa situación lacerante, sin duda. Ahora, también sabemos que de las mejores intenciones se lleva muchas veces a situaciones contraproducentes. ¿Cuál es el problema de esta renta básica? Que no es una casualidad que se le llame renta, porque la renta, por definición, es algo distinto al salario. La renta no tiene el estatus de un derecho que sí tiene la percepción del salario en el marco de la relación contractual de la venta de la fuerza de trabajo, por más que incorpore, claro, por definición, trabajo impago, trabajo no pagado y, por tanto, explotación. Por ejemplo, ¿nosotros qué reivindicamos aquí? Lo que reivindicamos es un subsidio indefinido de desempleo. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquiera que forma parte de la clase trabajadora que vive de su trabajo tiene que tener algo que es salario. Salario, lo llamamos salario diferido, como las pensiones, como llamamos salario indirecto a la sanidad o a la enseñanza, pero son salarios, forman parte, digamos así, de la masa salarial, son un derecho, son una conquista. Sin embargo, la renta básica apela a la buena voluntad de los gobiernos y, por tanto, deja en manos de cada gobierno, cada año, con presupuestos, siempre amenazados de recorte en su parte social, este gasto, esta prestación u otra. De hecho, las fórmulas de la renta básica, que no es extraño que, como señalabas, incluso el Vaticano las apoye, se tratan fundamentalmente de, con la retórica, y no me refiero, repito, a los militantes honestos que buscan resolver por la vía rápida, podríamos decir esto, ¿no? sino a quienes interesadamente te le dirigen propuestas que desenfocan y que preparan el terreno, como se plantea, por ejemplo, aquí en Europa, que con una renta básica se elimine el subsidio de desempleo. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que frente a lo que... A ver, voy a utilizar un término que es el blindaje relativo de ciertas conquistas precisamente por el hecho de serlo, de ser conquistas, por oposición a concesiones gratuitas siempre sometidas al vaivén de los acontecimientos. Solamente quiero decir algo más. En el año 1891, antes me equivoqué, la Carta de Engels es de 1890, pero en el mismo, exactamente en el mismo momento histórico, en 1891, el Papa emite una encíclica, la Rerum Novarum, en la cual identifica que ricos y pobres va a haber siempre, dicen, abre comillas, por designio divino, y que hay que combatir la pretensión de que los pobres se organicen de forma independiente. No es una casualidad, 1891, porque es cuando está constituyéndose el movimiento obrero con los primeros grandes partidos obreros, los primeros grandes sindicatos. Y lo que dice el Vaticano, parte de la institucionalización de las clases dominantes, es que hay que combatir contra esa organización independiente de los explotados, que hay que llevar con armonía, apelando a la caridad, la resolución de los problemas provocados por esa inevitable situación de ricos y pobres. No es casual, por tanto, Ramiro, yo sé que tú lo sabes bien, las raíces históricas de los procesos sociales son imprescindibles. Antes decía de pasada, es que la democracia cristiana chilena viene de la falange nacional que se inspira en el movimiento musulineano. Al final, todo tiene explicación. No estoy diciendo que todo sea lineal, por supuesto que no, estoy diciendo que todo cuenta. En ese sentido, me parece la conclusión fundamental que yo planteo en ese libro es que el capitalismo no es reformable. Y planteo esa conclusión o llego a esa conclusión integrando dos elementos, el análisis teórico y el análisis histórico refrendado empíricamente. Y en menos de un minuto cierro señalando un caso que todo... Conocemos el ya civilizado que concilia los intereses de explotadores y explotados. Habría muchas formas de desarrollarlo. Hay un autor, Mario del Rosal, que tiene una excelente tesis doctoral sobre este tema. Se encuentra fácilmente Mario del Rosal, Crespo, sobre el modelo sueco, pero sin entrar en detalles porque no hay tiempo ahora, solamente consignaré lo siguiente. ¿Dónde está Suecia? Dos cosas. Primero, la propuesta del llamado modelo sueco contra lo que se suele pensar no se origina en la clase trabajadora, en sus partidos, en sus sindicatos, sino que es una propuesta de la burguesía sueca que hace cuentas... Suecia es un país muy singular, pequeñito, poca población, grandes recursos naturales, con sus singularidades. El hecho es que... Y con una renta de situación ligada a su ubicación en Europa, etcétera, ¿no? El caso es que la burguesía sueca hace cuentas y llega a la conclusión de que puede pagar la paz social sin amenazar su rentabilidad. Mejor dicho, voy a usar el tiempo verbal correcto. Podía, entonces, hacer ese enjuague. ¿Dónde está Suecia hoy? privatizando, desregulando, con una apertura acelerada e indiscriminada, fondo monetarista, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la ilusión de que era posible una conciliación de intereses de explotados y explotadores se reveló falaz, salvo, de forma muy limitada, muy discutible y, en todo caso, con una fecha de caducidad muy acuciante, que es la que se revela ya en los años 70, en el contexto de la crisis mundial, etcétera, etcétera, lo que señalabas, con la universalización de esas políticas de ajuste permanente del Fondo Monetario Internacional, con su expresión en Reino Unido, en Estados Unidos y, generalizadamente, en América Latina, por ejemplo, con la coartada del estallido de la crisis de la deuda, con aquella declaración de Silver Zog, ministro de Economía mexicano, en agosto del 82, entre paréntesis, en agosto del 82, hay otra declaración idéntica, prácticamente idéntica, que no es ni latinoamericana, ni africana, ni asiática, sino europea, de Polonia, del general Jan Luzeski, que acababa de dar apenas ocho años, ocho meses antes, perdón, un golpe de Estado, otro día, si queréis, hablamos de eso, porque todo está concatenado y, si no, no acabaríamos nunca, pero, en definitiva, no es retórico, no es ilusorio, no es una formulación ideológica, la de decir que el capitalismo no es reformable, sino que es el resultado del análisis de pretensión científica de la problemática social, el que nos permite entender que hay leyes que rigen la acumulación capitalista que, presentado de forma coloquial, concluyen en términos de que no es solamente que el capitalismo sea contradictorio, sino que es crecientemente contradictorio lo que señala sus límites históricos. Muy bien. Xavier, la tercera pregunta tiene que ver con otro de tus libros. Vos tenés un pequeño libro de ochocientas treinta y siete páginas que se llama Enseñanza de la Revolución Rusa. Tú ahí, en ese análisis, tú lo dices, que no haces un abordaje de la nostalgia ni siguiendo una receta de lo que pasó con la Revolución Rusa, pero sí lo importante es cuáles son las enseñanzas desde un análisis serio, profundo, que podemos extraer de la experiencia de la Unión Soviética, ¿no? De la experiencia soviética. A mí me parece que el tema es muy interesante y de hecho puedo contar una anécdota personal. Mi idea era sacar este libro con motivo del centenario de la Revolución, es decir, en el año 2017, previendo que habría mucho ruido, aquí decimos mucho ruido y pocas nueces, mucho ruido, pero pocas aportaciones interesantes. Tardé un año y tanto más porque a medida que avanzaba veía más elementos que nos podían servir para la actualidad. Pero es muy interesante que cuando uno de modo parecido, cuando uno dice que es marxista y pareciera que lo primero que debe hacer a continuación es pedir perdón por el hecho de que es verdad que en nombre del marxismo se hicieron muchas barbaridades que por otra parte obviamente solo incumben a aquellos que cometieron dichas barbaridades pervirtiendo además un nombre que es un referente en el terreno teórico y en el terreno político. Aquí pasa algo parecido. ¿Por qué la Unión Soviética? Pareciera que el libro va a hablar de himnos y de banderas. Evidentemente no se trata de eso, sino se trata... Haré dos aproximaciones muy rápidas. La primera parece un poco jocosa pero creo que es bastante perspicaz y es la de que si todas y cada una de las instituciones del orden actual aunque más bien habría que decir desorden se empeñan en decirnos que no hay nada que aprender ahí yo creo que tenemos que actuar como el niño de 12 años que le prohíben leer un libro. El niño saca la conclusión de que debe ser interesantísimo el contenido de dicho libro si es que se lo prohíben leer. Aquí pasa algo parecido. Si el capital está interesado en que no conozcamos es seguro diría yo que ahí podemos encontrar cosas interesantes pero yendo a un terreno más concreto antes mencionaba el año 2019 y hablaba de la explosividad social a lo largo y ancho del mundo. No es una casualidad no se concatenaron los astros en 2019 para provocar eso lo que ocurrió en 2019 es que una situación ligada con lo que recién comentábamos de las leyes de la acumulación capitalista que se expresan en un aumento del grado de explotación y por tanto en un empeoramiento y una amenaza de nuevos empeoramientos a las condiciones de vida de la mayoría de una forma u otra conduce a situaciones de explosividad social. Esa explosividad social abre una perspectiva de poder encontrar el camino el camino simplemente el inicio del camino para efectivamente resolver los problemas de verdad. ¿Por qué la revolución rusa triunfó? ¿Por qué la revolución alemana no? ¿Por qué la cubana sí y la española muy desconocida de los años 36 y 37 no? ¿Por qué en fin ¿por qué la nicaragüense del 79 sí y por qué la chilena del 72 73 no? Evidentemente descartamos que se trate del alma eslava o del alma latina o caribeña o andina no se trata de eso se trata de que nosotros tenemos una necesidad de organizar la sociedad de otra manera y para ello iniciar el camino que no es el de los parches decimos acá ¿no? el de las pequeñas medidas que tratan de controlar la herida pero que no van a las causas profundas y para abrir ese proceso no hay alternativa no hay no hay magia es simplemente las masas irrumpiendo en la vida política tratando de tomar de modo directo las riendas ¿no? Argentina diciembre de 2001 por ejemplo y tantas o ustedes ¿no? votando masivamente creo recordar que fue 72% contra las privatizaciones ¿no? es decir etcétera habría habría múltiples ejemplos ¿qué ocurre? lo que ocurre es que nos interesa fijarnos en las que triunfaron primero para entender por qué triunfaron y después para entender cómo se consigue lo que casi es la cuadratura del círculo no sólo dar de comer a la población sino poner los medios simultáneamente para entre comillas darle de comer cada vez mejor en Venezuela por ejemplo desde el año 98 desde enero del 99 digamos ha habido un combate real contra la pobreza a veces parece poca cosa decir un combate contra la pobreza yo creo que porque estamos acostumbrados a que oímos combate contra la pobreza y nos echamos la mano a la cartera en este caso ha habido un combate contra la pobreza real valioso seguramente se ha podido claro en un contexto de guerra económica todo se ha podido avanzar muy poco en lo otro en poner los medios para que no sea solamente el combate contra la pobreza en fin hay toda una serie de cuestiones en torno a las cuales yo creo que podemos aprender mucho de otras experiencias y en particular en particular diré dos cosas brevísimas Ramiro la primera tiene que ver con los sujetos de la regresión que padecemos en nuestras facultades de economía por lo menos aquí la que más salta a la vista es que cada vez nos niegan nos hurtan nos roban más los sujetos esa materia esa asignatura típica de estructura social que ya no se explica en muchas facultades de economía y cómo vamos a construir frases completas sujeto verbo predicado si nos hurtan el sujeto una anécdota personal cuando yo estudié la carrera de economía primer curso asignaturas anuales teníamos una asignatura de seis una era teoría del estado otra era sociología otra era historia es evidente que para formar un economista de verdad debe conocer teoría del estado sociología historia hoy no existen en algunos casos ni como optativas siquiera es decir uno de los elementos que nos permite entender la experiencia soviética son los sujetos ha habido el estallido social decíamos en Chile y hubo el de Argentina decía de 2001 diciembre de 2001 y tantos otros acá el 15M en 2011 que finalmente han sido frustrados que no han abierto verdaderamente una vida de salida y eso no se juega en el terreno del azar se juega en el terreno de los sujetos la experiencia soviética aporta la virtud primero del frente único de digamos de la alianza de todos aquellos sectores que reivindican lo que hoy día podríamos llamar lo más elemental las condiciones de vida más elementales esto permitió incluso en Rusia interesante el triunfo de la revolución en febrero del 17 sin embargo la mayoría de esos órganos de frente único que eran los soviets que la propia palabra soviet yo sé que para mucha gente trae una connotación bueno estos son los que se comían a los niños crudos en realidad fíjate Ramiro que interesante fíjense que interesante creo yo porque eran seguramente los órganos más democráticos que hemos conocido nunca en la historia y esto no voy a explicarlo con detalle pero sí daré un dato todos y cada uno de los mandatos representativos eran revocables constantemente es evidente la soberanía permite elegir un representante pero ese representante se debe al mandato representativo que ha recibido no vale esto de que como me has votado y quedan cuatro años ninguna referencia a todas las promesas los compromisos etcétera en febrero triunfó la revolución pero la mayoría de los soviets mencheviques seseristas lo que hoy llamaríamos reformistas decidieron ceder el poder conquistado a ese gobierno provisional que conformó una situación de doble poder en el mes de octubre triunfa la insurrección con los soviets con una mayoría del partido bolchevique entonces no hay vuelta atrás y esto permite sacar dos conclusiones yo creo que válidas hoy insisto no en un sentido como tú muy bien decías de recetario sí de referencia una es la necesidad de un partido de un partido obrero de trabajadores de trabajadoras independiente de todo compromiso con las instituciones del capital eso yo sé que tiene mala fama ahora que la palabra misma partido aparece contaminada pero en castellano a la agrupación política de quienes comparten intereses se le llama partido y conviene ser lo más preciso con los nombres y hay una anécdota Lenin llega en el mes de abril a mitad de este periodo y se encuentra con que la dirección del partido en el interior que son sobre todo Kámen y Stalin depositan ilusiones en el reformismo y entonces el tipo que hace y seguramente habrá quien piense pues Lenin propuso quemar todo no Lenin obviamente no propuso quemar nada lo que propuso y es muy interesante leerlo porque en el libro yo recapitulo muchos textos recopilo muchos textos entre ellos las cartas de abril y es fascinante porque Lenin ahí habla de que hay que escuchar a las masas y hay que ayudarles a aclarar a explicar a entender algo que puede parecer muy timorato pero esa labor pausada firme permite cuando se llega al mes de septiembre y ya de octubre que una mayoría distinta sí que abra una salida y la segunda cosa que quería señalar que me parece muy importante con una conclusión final es la de que ¿cuáles son los hitos? bueno en 24 horas un gobierno revolucionario propone un escenario de paz estábamos en la primera guerra mundial se estaba en la primera guerra mundial y propone un decreto sobre la tierra ¿cuántas veces en nuestra América Latina hemos escuchado las propuestas de simple reforma agraria como ejes programáticos que nunca se avanzó nada en ellas en España donde todavía hay un problema de latifundio en el sur el partido socialista dirigido por Felipe González un tipo terrible ¿no? que incluso fue promotor hasta de terrorismo de estado hizo una ley de supuesta reforma agraria que el propio título ya denota su carácter vergonzante ley de las fincas manifiestamente mejorables ¿no? es raro que el nombre de una ley tenga un adverbio de modo ¿y esto por qué? porque señores latifundistas no tengan ningún temor que no vamos a hacer nada que pueda afectar a sus intereses ¿no? en fin decía esto porque además de esas medidas comentaré una que es muy interesante también para tocar esta clave aunque va a ser telegráficamente que es la cuestión que tiene que ver con la opresión de las mujeres que es un hecho real que se concatena con otros escenarios de opresión y no es una cuestión casual que allí en Rusia de forma inmediata en los no semanas en los días posteriores a la construcción de este gobierno automáticamente se decreta la plena igualdad legal de hombres y mujeres puede parecer poco quizá esto hoy año 2020 estamos hablando de hace 103 años cuando no existía tal igualdad legal en ningún país del mundo pero no solo eso y yo creo que no debemos rehuir temas que pueden ser delicados el derecho por parte de la mujer a controlar su reproducción no sometiéndola a ningún dictado de estado o iglesia alguna lo cual incluye desde luego la información anticonceptiva etcétera pero también la interrupción del embarazo de acuerdo a las posibilidades científicas conocidas en Rusia se establece en noviembre del 20 apenas tres años después ya establecen ese derecho y es muy interesante el decreto yo lo recojo literalmente en esa segunda parte en la que como decía recopilo textos porque explican y los bolcheviques no tenían tanta comprensión del derecho a controlar la reproducción pero sí constataban un hecho que hoy día nosotros constamos en Brasil por ejemplo que la prohibición de la interrupción del embarazo la prohibición del derecho al aborto implica la muerte de miles de mujeres pobres cada año realizándose operaciones de interrupción del embarazo sin las garantías sanitarias y esto ¿por qué? porque se puede se puede prohibir el aborto pero no se puede impedir su ejercicio y prohibirlo lleva a que se realice en las condiciones dantescas que decía en definitiva no hay nada de idealización ni de nostalgia ni de recetario pero es muy interesante y te pasará mucho seguro Ramiro cuando lees textos relativamente lejanos en el tiempo y verificas su vigencia eso quiere decirnos algo ¿no? en fin antes hablabas del imperialismo y aquellos cinco rasgos que definía con los que definía Lenin en 1916 el estadio imperialista yo con ellos les hago una pequeña broma a mis estudiantes una pequeña maldad podría decirse y es que les paso el texto el fragmento con los cinco rasgos ocultando solo un momentito que no soy neoclásico ocultando autor y fecha cuando los estudiantes dicen que les parece una buena caracterización de la situación actual porque habla de la conformación de grandes grupos monopólicos del reparto del mercado mundial por dichos grupos del reparto de áreas de influencia entre las grandes potencias etcétera la sorpresa viene cuando les digo que es un texto de hace más de 100 años en definitiva creo que tenemos mucho que aprender de la historia lo digo una vez más no para trasladar miméticamente experiencias sí para conociendo esa cosa que constituye nuestro objeto que es la los determinantes de los procesos sociales poder dotarnos de instrumentos para que efectivamente el camino que se abra se le pueda llamar salida y no vuelta atrás muy bien yo podría hacer una breve un breve comentario que quizás te compartas o no que tiene que ver con el tema de la deuda de los Ares una de las primeras medidas dice bueno esta deuda que no fue en beneficio del pueblo ruso no se va a pagar me pareció algo muy importante porque no era en beneficio del pueblo era en beneficio de una aristocracia que estaba ahí en el poder y directamente no la pagaron y por último yo te la dejo a esa planteada por último para ir cerrando ¿cómo valorás la situación actual y que vivimos en el mundo y más de esta economía mundial ¿cómo se interrelaciona la pandemia con la crisis la vida con la deuda hoy? ¿qué perspectivas ves y qué salida estos grandes problemas que tiene la humanidad tú podés avizorarnos o decirnos cuál es tu opinión? Me da cierto apuro sabiendo el grado de especialización y de rigor con el que habéis trabajado la cuestión de la deuda hablar yo de ello no obstante diré que la deuda la deuda tiene una característica como algunos otros temas por ejemplo la privatización es decir la liquidación de la seguridad social en particular en relación con las pensiones etcétera tiene la característica de que en torno a estos temas se concentran todos los aspectos más relevantes digamos ¿no? ayer finalizó una cumbre de la Unión Europea que fue presentada por los medios de comunicación masivos que fue presentada por los principales dirigentes incluso de los partidos pues digamos de izquierda o como se les quiera llamar como un acuerdo histórico de una gran trascendencia etcétera etcétera claro los que ya tenemos una cierta edad hemos escuchado tantas veces ese carácter histórico como sé que en Uruguay en Brasil y Argentina sois sois muy futboleros seguro que sabéis esto del partido del siglo pero resulta que todos los fines de semana hay dos o tres partidos del siglo aquí hay un acuerdo histórico una vez más cuando uno va al contenido ¿qué es lo que constata? lo que constata es la disponibilidad de recursos muy limitados ante la magnitud de los problemas que en gran medida se van a financiar a través de impuestos indirectos es decir aquellos que pagamos todos con independencia nuestro nivel de renta y por tanto de ingreso y por tanto regresivos y a través de endeudamiento que está por ver quién va a respaldarlo efectivamente para orientar el gasto a facilitar la posibilidad de acumulación del capital impugnando los pocos restos de soberanía que quedan entonces todo lo que se vende como histórico es más y más de lo mismo y haces una pregunta muy interesante Ramiro porque yo decía antes la secuencia cronológica que puede ser engañosa no era golpe dictadura modelo económico sino para aplicar un modelo económico necesidad de la dictadura que se impone a través del golpe hoy nos dicen la pandemia provoca la crisis eso no es verdad es verdad que la pandemia hace aflorar la crisis latente la dispara la acelera pero ya existía un contexto de crisis porque la crisis que está ya en 2007 2008 que se conecta con la de los 70 nunca había quedado plenamente atrás de hecho en los años 2018 2017 2018 el Fondo Monetario Internacional cuando entonces la directora gerente era Christine Lagarde reiteradamente hablaba de nubes en el horizonte y hablaba por una parte de la guerra comercial que es un elemento muy interesante y que tiene que ver con lo siguiente el mercado mundial que para cualquiera nos parece gigantesco en realidad es pequeño es estrecho desde el punto de vista de poder nutrir a todos los capitales por eso hay sobre acumulación hay sobreproducción hay crisis hay cierre de empresas hay despidos masivos etcétera etcétera pero el otro elemento que el Fondo Monetario Internacional recurrentemente citaba para mostrar que había una situación de crisis latente en el horizonte era el nivel de endeudamiento que suele hablarse suele identificarse tramposamente con el endeudamiento público pero endeudamiento en particular privado alcanzando una magnitud que supera el triple de la producción mundial por tanto no, no es la crisis resultado de la pandemia sino que más bien es la pandemia resultado de la crisis y que a su vez la acelera ¿por qué resultado de la crisis? porque yo no soy epidemiólogo pero por lo que he podido conocer es una enfermedad desconocida y eso agrava su estallido pero que en gran parte de los casos se puede combatir con medios disponibles de acuerdo al grado de desarrollo científico y técnico que tenemos pero no de acuerdo a la devastación económica resultado del ajuste de los últimos 10 y los últimos ya prácticamente 40 años hay un dato muy interesante hay un organismo que coordina el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud yo si queréis Ramiro te paso el enlace y en el año en septiembre pasado en septiembre de 2019 lo trabajamos al texto perfecto publican un documento en el cual se dice que se avecina una pandemia que puede hacer caer la economía mundial entre un 5 y un 7% del producto y ahí hablan incluso de hasta 50 y más millones de posibles muertos y ese párrafo donde identifican este riesgo acaba con la siguiente frase con 5 palabras demoledoras dice el mundo no está preparado pero han hurtado una palabra no son 5 son 6 la frase correcta es el mundo capitalista no está preparado y yo añadiría ni podría estarlo porque nada habría sido igual si no se hubieran recortado los sistemas sanitarios si no se hubieran precarizado las condiciones laborales si no se hubiera cada vez más privatizado la investigación médica y farmacéutica que ya hace muchos años yo lo recojo en el libro del capitalismo un premio Nobel Johnson explicaba las farmacéuticas no investigan para encontrar fármacos que curen remedios que curen las enfermedades sino que buscan encontrar fármacos que las hagan crónicas porque lo que tú y yo identificamos como pacientes ellos los llaman clientes y se trata de fidelizarlos yo quería acabar Ramiro señalando que hay alternativa que hay alternativa claro que otro mundo es posible lo que ocurre es que no es posible otro mundo capitalista habría matices no menosprecio cualquier consideración en el corto plazo yo sé que el gobierno argentino no va a resolver los problemas dramáticos de la población argentina y también sé que la situación en el periodo reciente es comparativamente menos grave en argentina que en brasil o que en chile porque el carácter de mandatarios como bolsonaro o como piñera piñera quinta fortuna del país con un robo reconocido judicialmente durante la dictadura etcétera etcétera obviamente no es lo mismo y yo no menosprecio el terreno digámoslo así para abreviar de los matices etcétera pero lo que digo es lo siguiente desde el punto de vista del corto plazo de largo plazo cuando nos dicen si nosotros tenemos alternativa la respuesta para mí es tajante claro que tenemos alternativa y una alternativa que se basa en el hecho de que hoy la humanidad puede producir mucho más que de sobra los medios necesarios para que para que el conjunto de la población mundial no solamente coma cinco veces al día sino que tenga acceso a la enseñanza a la salud a la cultura etcétera etcétera no sólo eso y es tentador aunque puede provocar un poco de frustración en realidad cuántas horas Ramiro deberíamos hoy dedicar a producir cuál sería una jornada semanal digamos una jornada semanal laboral promedio si no dedicáramos ni un solo recurso ni un minuto de trabajo a actividades que no aportan nada al bienestar de la población que sólo existen por exigencia de la rentabilidad para afianzar la explotación para favorecer la posición competitiva de tal o cual capital fíjense que acabamos de eliminar la economía de armamento 2,5% del PIB mundial que sólo sirve para afianzar el control de los sectores populares de la clase trabajadora y por la pugna competitiva la conquista de los mercados en ese mercado mundial estrecho ¿qué pasa por ejemplo con la actividad financiera y tú lo sabes muy bien que es en más de un 99% a escala mundial puramente especulativa que no aporta ningún bienestar que sólo aporta desde el punto de vista de la posición competitiva de los capitales que obtienen su lucro su ganancia por ahí qué ocurre con la actividad por ejemplo de publicidad que la inmensa mayor parte de la actividad publicitaria no es informativa porque si fuera informativa yo le reconozco una utilidad sino que es persuasiva compra mi mercancía no la de mi competidor fuera con ella no aporta bienestar por el lado del numerador tendríamos mucho menos tiempo que dedicar si sólo produjéramos alimentos ropa educación sanidad cultura infraestructuras que aportan bienestar pero por el lado del denominador para ver cuánto sale la jornada semanal promedio habría que decir en primer lugar fuera el desempleo hay personas hoy trabajando más de 60 y 70 horas semanales y personas que no consiguen trabajar ninguna por tanto fuera el desempleo que sólo obedece a que no es rentable contratarlos a que el capital necesita marx lo llamaba ejército industrial de reserva un contingente desempleados para poder acudir a él si las necesidades de la acumulación así lo indicaban y para que el salario no superara cierto nivel para mantenerlo a raya podríamos decir no no todos a repartirnos no sólo eso sino que aquellos que hoy no trabajan porque son propietarios porque viven de las rentas porque viven del trabajo ajeno estos tipos que andan todo el día jugando al golf y tiene pinta de que encima mal no no quien pudiendo trabajar no trabaja ese no come por tanto también ellos al denominador y nos sale que hoy día la humanidad con 3 4 5 horas produciríamos de sobra lo que necesitamos y podríamos dedicarnos aquello que caracteriza la especie humana todo el desarrollo del arte de la cultura de las relaciones personales de una relación armoniosa con el entorno con la naturaleza tenemos alternativa la premisa la premisa es organizarnos no sobre la base de la propiedad privada del intercambio sino sobre la base de la propiedad colectiva y de la colaboración claro mientras tanto que a eso se le llama comunismo mientras tanto que mientras tanto yo creo que la lectura que sacamos de todo el análisis y toda esta larga y ojalá que interesante discusión entre nosotros conversación entre nosotros es que mientras tanto lo que toca es algo mucho más concreto más sencillo todos sabemos que no hay salida individual los problemas que toca organizarse organizarse de forma colectiva pero hay que decir más organizarse para qué organizarse para defender las reivindicaciones las reivindicaciones legítimas no soy yo quien va a determinar cuáles son legítimas y cuáles no porque en realidad no hace falta nadie puede dudar honestamente de que si en Europa hay una reivindicación de un determinado sector que dice que se expulse a los emigrantes eso no es una reivindicación legítima y no lo es porque no emana de las masas se le incorpora a ellas por aquellos que privatizan que recortan y que como el trato la atención sanitaria es peor dicen que la culpa es de los que vienen de fuera en lugar de identificar que la culpa es de esos recortes si las reivindicaciones las sabemos todos empleo vivienda enseñanza sanidad cultura infraestructuras públicas etcétera etcétera por tanto necesitamos organizarnos para defender las reivindicaciones de la única forma que se pueden defender que es incondicionalmente porque si la defensa de las reivindicaciones se condiciona por ejemplo al pago de deuda al final la tostada cae de la hada mantequilla se paga deuda pero no se defiende la enseñanza la sanidad el empleo el acceso a la vivienda etcétera porque no hace falta que todo el mundo aparte que es imposible comprenda perfectamente el trasfondo teórico etcétera basta con que yo lo pienso yo soy profesor de universidad lo pienso mucho con un estudiante que llega a la universidad y admitamos que no comprende nada pero tiene la posición digna de defender que cualquiera debe poder acceder a la universidad con independencia del nivel de riqueza de su familia yo no le pido de entrada que diga hay que hay que romper con la unión europea los pueblos de europa que es un corsé férreo que impide etcétera me basta con que defienda hasta el final el derecho a la educación porque en el camino va a identificar que cuando en la balanza pongamos o unión europea o derecho a la educación habrá que decidir este derecho a la educación cuando se nos diga pago de deuda o derecho a la salida habrá que decir derecho a la sanidad etcétera etcétera bueno javier agradecerte profundamente ha sido muy ilustrativo muy rica tu charla y sé que a todos nuestros amigos y amigas de la red les va a servir y mucho esperamos esta versión de milagro quimera la economía chilena durante la dictadura en esta nueva versión y con esas nuevas reflexiones tan necesarias y en el mientras tanto decimos que vamos a seguir peleando contra los molinos de viento ya sea en la mancha o donde estén y vamos a ir peleando contra esos ladrillos que tú nos hablaste desde lo económico pero también destruyendo esos ladrillos mentales y culturales que tenemos y que permiten que estemos como estemos y una vez más ese mensaje de esperanza porque creo que nos merecemos otro mundo diferente y necesario así que una vez más muchas gracias y sos parte de la red así que esta de tu casa también Perfecto muchísimas gracias hay una frase que todos conocéis seguro que es la frase de Galileo Galilei tipo había descubierto algo que chocaba con los intereses dominantes y al tipo le van a quemar en la hoguera ¿no? Entonces bueno evidentemente el tipo pragmáticamente cede y dice reconocer que estaba equivocado pero en bajito añade y sin embargo se mueve traiciones represión dificultades y podemos decir que la clase trabajadora los sectores populares y sin embargo se mueven muchísimas gracias a vosotros un placer y seguimos Gracias Javier Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!